Como tú lo dices desde hace muchos años, y nace esto, no es algo nuevo realmente porque todos los años nosotros brindamos los talleres en base a las academias de Aprovidec, pero este año, valgan verdades, también estoy como directivo de la cooperativa San José, y hemos logrado hacer una alianza estratégica con la San José para brindar el taller de básquetbol, ¿no? En forma gratuita, porque nosotros de una u otra manera cobramos una pequeña inscripción a los alumnos, pero esta vez se está haciendo de manera gratuita, ya que en forma conjunta hemos podido brindar este taller a niños desde los 8 años hasta los 14 años de edad, en lo que se refiere a la disciplina del básquetbol, ¿no? ¿Es la primera vez que, entonces, de que se asocian a alguien ustedes? Exacto, para brindar este taller de básquetbol, porque en el 2002 realizamos también una serie de capacitaciones conjuntamente con la cooperativa San José, pero este año ya se ha logrado consolidar este trabajo de las academias de básquetbol, que bien sea de paso, y es bueno decirlo, los socios de la cooperativa el día de la inauguración lo tomaron a bien de que se pueda participar con Aprovidec este año, ya que prácticamente nosotros somos los únicos que trabajamos todos los años en las academias de básquetbol acá en Cartabio, no se trabaja el básquetbol, siempre hay academias de fútbol, de fulbito, ¿no? Y el básquetbol es el que queda relegado. Hay que recordar que el básquetbol, pues, en la época de los 80, 85, con el equipo nuestro llegó hasta la Liga de Trujillo, llegamos a ocupar y ganar varios campeonatos en la Liga Mixta de Básquetbol de Trujillo, ¿no? Y eso como que se ha perdido, tratamos de recuperarlo, y sobre todo, pues, que nuestra niñez tenga, más allá de ocupar su tiempo disponible en estas vacaciones, que empiecen a entender que el deporte, a lo que nos lleva es eso, ¿no? A ser solidarios, a practicar los valores, los principios que muchas veces dejamos de lado, pues, ¿no? ¿Cómo va el nivel de aceptación por parte de los niños, sabiendo de que aquí, bueno, hay grandes, este, evaluarte en este deporte? Bueno, el nivel de aceptación, creo yo, para lo que está trabajado hasta el momento, es aceptable, nos gustaría que se pudiera expandir más, los cupos han sido de 15, por grupo, tenemos dos grupos, y prácticamente están copados, ¿no? Tenemos 14 niños en, entre 14 y 16, porque algunos faltan, para el turno de 11 a 14 años, y estamos también llegando a los 13, ahí faltan dos niños por llegar de los 8 hasta los 11 años. Lamentablemente, pues, el turno de los 8 a 11 años es de 3 a 5 de la tarde, y el sol es lo que realmente facilita, no tenemos tampoco ningún ambiente deportivo que permite, a techo cubierto, ¿no? Que nos permita trabajar, y es por eso quizás que algunos niños se aburren, ¿no? Con tremendo calor, hasta uno mismo, ¿no? Hay que sugerir siempre usar bloqueadores, todo eso, pero no basta, ¿no? Esperemos también que en el futuro, pues, se cree un proyecto de tener un coliseo acá en nuestro distrito, ¿no? Sería muy importante para trabajar los deportes, pues, a cancha cerrada, ¿no? Bueno, hemos visto que algunas instituciones como la UCB realizan sus prácticas de pretemporada aquí en nuestro distrito, probablemente eso también incentive a que los jóvenes vean, pues, que hay talento y hay personajes que se preocupen, en este caso tu persona, ¿no? Por este deporte que en algún momento también te dio el logro. Así es, y la idea, este, ya que llegan instituciones, como tú ves, porque el semillero está acá, ¿no? El campo yo creo que está sembrado, hay para cosechar bastante, lo que nos falta es encaminarlo y brindar ese pequeño apoyo de antemano y lo referencio también, te lo quiero referenciar. La idea es, de aquí, a la brevedad posible, en mediano plazo, crear la liga de básquetbol acá en nuestro distrito, y por qué no decirlo, de la provincia de Ascope. No tenemos una liga provincial de básquetbol y creo que Santiago de Cabo debería ser la pionera en poder realizar esta liga. Tenemos un escenario, ya estamos tratando de hacer los nexos también para traer cursos de arbitraje, porque necesitamos los árbitros a costos preferenciales, para que también eso sirva de un medio de ayuda para los que desean ser árbitros acá en nuestra localidad y no esperar que vengan árbitros de Trujillo que cobran una cantidad interesante de dinero por arbitrar los partidos de básquetbol acá, ¿no? Entonces hay un proyecto que lo estamos trabajando en forma conjunta para que se cree la liga de básquetbol acá en el distrito de Santiago de Cabo. ¿Piensas ampliar esta tarea en los siguientes meses, entendiendo que es un deporte porque se necesita de mucha práctica? Así es la idea, lo conversamos también con los directores de San José. En definitiva, ya en marzo empiezan los niños a estudiar, pero ¿por qué no mantener los sábados y domingos, no? Aunque sea un día a la semana, nos daría una sostenibilidad y no esperar solamente las vacaciones. Eso es un proyecto y gracias por preguntármelo, que espero que sea tomado en cuenta para que se continúe la labor y no se dé solamente los meses de verano, pues, ¿no?